Bien, y de recorrido en nuestro programa nos encontramos con Analia Biondi, bueno, podemos decir del Club Campo Biondi, una de sus representantes, para hablar de esto tan importante, 1942-2022, 80 años del Club Bartolomé Mitre, 80 años de Campo Biondi. Así que Analia, gracias por recibirnos, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que ha sido este club querido por todos los bombalenses y querido por toda la zona. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el club funcionaba, hacía 10 años la escuela y el maestro, segundo charre de esa época, dijo, bueno, como a los chicos de la zona, antes toda la gente vivía en el campo, jugaban a la pelota y todo eso, y dice, bueno, después de 10 años nos reunimos y vamos a fundar un club, porque también los vecinos jugaban a las bochas, jugaban a las cartas, y dice, bueno, hay que hacer un club. Y bueno, y así se reunieron y fundaron un club, y se llamó Bartolomé Mitre, porque así se llamaba la biblioteca de la escuela. Y bueno, y también decidieron que le iban a hacer la camiseta, conformada por tres rayas blancas y celestes. Y bueno, querés que te diga cómo fue conformada la primer comisión. Bueno, la primer comisión estuvo conformada por Segundo Charre, que era el maestro, fundador, Santino Biondi, Eduardo Malvestiti, Humberto Malvestiti, Domingo Santori, Orestes Santilo, Carlos Boni y Juan Guasco. Bueno, y después también empezaron a hacer bailes, y los bailes eran en pistas de tierra, montaban una carpa, se alquilaban las sillas, también no había electricidad, entonces contrataban un equipo que venía de baterías, y ese equipo de baterías lo traía Rumualdo Herrero, que de tanto venir a traer el equipo eléctrico, se puso de novio con mi tía Hilda, y bueno, y después formó parte de la familia. Después, años después, pasaron 30 años de esa fundación, de ese club, decidieron hacer un salón. Y bueno, hicieron el salón, y tan solo les duró 3 años. Se los llevó una tormenta, pero desde la raíz. Y cuando voy y que fuimos a ver, ya era presidente mi papá, Juan Biondi. Y cuando fuimos a ver, era una pena, todas las chapas retorcidas, desde los cimientos. Y le digo, qué pena, papi, que pasó esto. Y me dice, no, no es nada. Son desgracias con suerte, porque al lado vivían mis abuelos, y no hubo que lamentar víctimas. Y dice, y el club lo vamos a hacer más grande. Y así fue. Es el club de la actualidad. Y en tan solo 5 meses lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Que empuje esta gente, ¿no? La verdad, un ejemplo. Hicieron una rifa. Y vos podías comprar la rifa, un cuarto de rifa, media rifa. Y de premio era una sembradora. Y bueno, cuando inauguraron, después de 5 meses, el club, que es el de la actualidad, hicieron una cena, un almuerzo era. Un almuerzo, se saca el premio, la rifa y todo. Y se vino un diluvio, pero el diluvio universal. Bueno, un bautismo. Así que, bueno, es un club con mucho empuje. En la actualidad, siempre se está reformando, haciendo cosas. La verdad, que quedan pocos clubes. Y la gente sigue viniendo y sigue apostando por el club. La verdad que, una alegría tener este club. Bien, hablar de 1942, de esta gente, bueno, visionario, del maestro de la escuela, de mucha gente, de Analia, que estaba en la zona rural en ese tiempo, obviamente. Y después, en el 72, 73, se hace el salón, la tormenta se lo lleva, se vuelve en 5 meses a hacer. Después se ha mejorado. Realmente tenemos un salón hermoso. Pero han pasado los más importantes músicos a nivel nacional. Si uno habla Campo Biondi en Santa Fe o en cualquier provincia de la Argentina, es recordado especialmente por los grandes músicos que han pasado. Sí, sí. Mirá, acá los tengo algunos anotados. Algunos, porque no me acuerdo de todos. El Cuarteto Imperial, Zapata, Los Moros. Los Moros vinieron 7 veces y siguieron viniendo ahora. Y, bueno, capaz que pronto o el año que viene van a volver porque siguen los hijos con su música. También pasó Pimpinela y encontré un recibo que le habían pagado Pimpinela 22 millones de pesos. Bueno, Tormenta había venido dos veces, Sebastián, Los Mariachi, La Rosa, Los Palmeras en el año 2000. Hoy sería imposible traerlos. Ráfaga, Beto Orlando, hace poco también volvió Beto Orlando. Y, ¿la digo la sorpresa? La decimos en un ratito, así la gente va esperando. En la actualidad, bueno, lo encuentra, especialmente de los 90, 2000 para ahora, cada vez que uno va haciendo refacciones en lo que es tema de parrilleros, tema de buffet, tema de lo que es, obviamente, piso. Se ha tapado una cancha de bochas. Todo lo que se recauda va volcado en obras. Y eso es muy importante. Sí, sí, sí. La verdad que, como las cenas son tan grandes y todo eso, bueno, nosotros vamos todos a trabajar a pulmón, a Don Horen, se hacen un montón de cosas. Las ganancias hoy día son mínimas, pero bueno, todo es volcado en ese club. Mejorando baños, mejorando la parte de la cocina, mejorando parrilleros. El año pasado se cerró la parte del parrillero, todo techado, con unas mesas altas, o sea, que se cocina a una altura que le queda cómodo al que hace el asado. Y ahora lo tapaban con unos hilos bolsa y todo eso, los ventanales que tenían. Y ahora le pudieron hacer las ventanas. Y otra de las cosas que hicieron es, agrandaron un pedazo más para poner equipos de electrógenos, cosas así que son para el guardado. Eso es lo último que hicieron. Pero sí, también el año pasado, en plena pandemia, los agarró que habían tapado una cancha de bocha. Y bueno, estuvimos un año así parado, pero siempre haciendo cosas, siempre, siempre, todo a pulmón. Y supongo que todavía la gente sigue apostando, porque vos te vas a cenar a cualquier lado y se te terminó la noche a las 12, la 1 como máximo. Y esto no, vos vas a bailar, recordás tus viejas épocas, seguramente hay muchos de los matrimonios que van, se han conocido ahí en esas pistas, tienen siempre lindos recuerdos. Y bueno, es confortable, se come bien. Y bueno, siempre hay que poner gente de afuera, de mozo, a veces colaboran con los chicos de quinto, con lo que sea, pero por la gran cantidad de gente y para que estén todos bien atendidos en tiempo y forma. Esta va a ser una fiesta muy, muy grande, va a haber algunas complicaciones de pista y todo eso, pero con buena voluntad y ha quedado mucha gente afuera. Por eso va a ser unas seguidillas de fiestas. Bien, Iván, entonces mi pregunta, mañana por la noche, Héctor Viñas, Caramba, el humorista nacional Silva, y prácticamente hace más de 10 días que no hay más tarjetas, pero va a haber la llapa y ahora me la decís. Sí, sí, la llapa es, mirá, anoche estuvo la comisión reunida, anteanoche ya habían armado todas las mesas porque les lleva un tiempo. Ellos se siguen reuniendo todos los jueves los hombres y van a comer, va mucha gente del pueblo, hacen unas pequeñas cenas, juegan a las cartas, antes jugaban a las bochas, bueno, charlan en lugar de amigos. Pero bueno, el miércoles fueron a armar, anoche jueves se reunió la comisión para que yo pueda dar esta primicia porque sabía de este reportaje para dar esta primicia. Y bueno, la próxima cena, que va a ser el 24 de septiembre, el sábado 24 de septiembre, va a venir Alcides con toda su banda y con sus chicas. Y tenemos otra, porque siguen las fiestas, la fecha del 22 de octubre, viene José Matiusi. O sea que vamos, ya que cumple 80 años el club y como tanta gente que queda fuera y todo eso, va a haber tres fiestas con tres shows. Es un esfuerzo muy grande porque la tarjeta se sigue cobrando al mismo precio y hoy día los gastos son muchos. Así que esta gente está haciendo un esfuerzo muy grande, aparte de que también tiene que dar un margen porque siempre lo están mejorando. Bien, ya para ir finalizando esta entrevista, bueno, lo personal, ¿qué se siente? Tu papá tantos años presidente de esta institución, bueno, y ahora siguen vos y siguen muchos chicos también jóvenes, acoplando ya con gente que hace mucho tiempo que está, Juan Severini es el presidente, pero me imagino que en lo personal una satisfacción enorme porque han cerrado en las grandes urbes muchos clubes, y este es un club, podemos decir, de campo que está cumpliendo 80 años y no es un dato menor, es una noticia realmente muy linda para todo este sur de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, sí. Para mí llevar el apellido Biondi, pero bueno, hay muchos apellidos de la gente de la zona que están en el club, pero para mí ser Biondi, ser la hija de Juan Biondi, para mí es un orgullo re grande porque cuando la gente me ve y me dice tu papá, tu papá, oh, era una persona muy querida. Y ser hija de esa persona tan querida y que la gente lo recuerde así, eso es que todavía mi papá sigue vivo, porque cuando la gente recuerda a alguien que hace muchos años que ya partió, sigue vivo, y mientras lo recuerden va a seguir vivo. Entonces para mí es un orgullo muy grande llevar el apellido Biondi y toda la gente que está en el club lo recuerda con mucho cariño. Hoy día es presidente, no hubo muchos presidentes, mi papá fue presidente como 34, 36 años, y después estuvo un montón de años acéfalo porque era como que nadie podía ocupar ese cargo. Estuvieron los chicos de José, Jorge, Juan, eran como un grupo de presidentes, pero ninguno un presidente porque me parece como que no podía nadie ocupar ese cargo. Pero bueno, el gran amigo de mi papá, Juan Severini, hoy día es el presidente y yo soy su vocera. Porque Juan es una persona más vale callada, tímida y bueno, y total tiene a la charlatana de Analia. Bueno Analia, gracias, y en nombre tuyo las felicitaciones a toda esta gente que hace posible el club Arturo Memite que está cumpliendo 80 años de vida. Y el que se perdió esta cena está la de septiembre y está la de octubre. Así que gracias en nombre del canal, dos felicitaciones por este aniversario, 80 años. Sí, bueno, los esperamos en las próximas fiestas. Anticípense con las entradas porque después llaman por teléfono y bueno, y no, y sí. Y la verdad que uno a veces quisiera venderle la tarjeta o decirle, bueno, sí, te espero. Pero bueno, cuando no hay una capacidad, porque también esa gente tiene que estar bien atendida. Y bueno, pero los esperamos, en algún momento los esperamos. Y gracias porque sin toda esta gente, no es solo de Bombal, es de toda la zona. Y de muy lejos vienen, pero muy lejos, a estas cenas, sin esa gente no estaría el club, por más esfuerzo que nosotros hagamos. Así que muchas gracias y los esperamos.